Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito o suscrita en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Esta es la lectura de las 12 casas para el mes de julio, lo que significa que aquí vas a recibir 12 mensajes distintos. Así es que te invito a que los veas todos y disfrutes de este video hasta el final. En la casa número 1, Sagitario, te voy a estar hablando acerca del trabajo y la carta que sale para ti es la carta del Caballero de Espadas. Y mira, con esta carta me está indicando de que ya no vas a tener que estar probándole a todo el mundo tu talento o tu habilidad, que esa energía o ese tiempo en el cual tenías que defender tu trabajo, defender tu puesto, ya va a quedar atrás. El mes de julio va a ser un mes en el cual tú puedes sentarte y estar tranquila, estar tranquilo de que el trabajo que tienes o el trabajo que te va a llegar es el trabajo por el cual tú has luchado. El mensaje principal que yo siento es como que algunos de ustedes tienen que constantemente estarle probando a los demás de que ustedes eran capaces de poder hacer el trabajo que están haciendo en estos momentos o el que vas a hacer cuando te llegue el trabajo en julio si estás buscando empleo y que esa necesidad como de constantemente estar siempre a la defensiva, siempre al ataque va a terminar. Esto también podría representar de que en tu vida profesional tenías personas a tu alrededor constantemente atacándote, ya sea energéticamente o directamente, poniéndote trabas para que las cosas no salieran bien para ti y con esta energía me indica de que tú vas a salir victoriosa, victorioso de esta situación. Para algunos de ustedes tal vez también que están iniciando un proceso de entrenamiento y tal vez ya esto durante el mes de julio, si estás viendo esta lectura antes, pues esta lectura es para el mes de julio. Si estás buscando trabajo o si tienes un trabajo actual, esto podría estar te indicando de que te dan un proceso para entrenar. Ese entrenamiento, tengo que decírtelo, se ve bastante difícil, es bastante complicado, es bastante pesado este entrenamiento que vas a estar teniendo, pero yo veo los resultados positivos para ti siempre que te mantengas enfocada, enfocado y no te vayas a rendir. O sea, eso también puede venir como tipos de pruebas que vas a estar teniendo, pero no pruebas así del universo, pruebas literales, o sea, exámenes tal vez que tengas que hacer para algún tipo de evaluación o para demostrar que has aprendido algún tipo de nuevo procedimiento para luego poder avanzar y tal vez incrementar tu salario. Pero la energía principal es esa, de que ya el momento de tener que siempre estar defendiéndote, de siempre estar protegiendo, siempre estar en la defensiva en el trabajo ha terminado, pues vas a estar ocupando el lugar que mereces, y es el lugar en la grandeza, un lugar de líder y de poder. Muy bien. En la casa número 2 vamos a ver cómo está la energía de las finanzas para ti en el mes de julio. Y te sale la carta del ermitaño. Con la carta del ermitaño, en el aspecto del dinero, me están hablando de los ahorros. Esto podría ser tal vez que tú tienes dinero ahorrado y vas a empezar a utilizarlo para algún tipo de gastos o compras que vas a estar realizando. O podrían estarte indicando aquí también esa energía de empezar ahorros. Y con la carta del ermitaño, otro mensaje que me llega para ustedes es como de una persona mayor en tu vida que te va a estar dando dinero. Eso podría también estar hablando tal vez de algún tipo de herencia. Y mira, ojo, yo te digo una herencia y cuando tú escuchas la palabra herencia, puede sonar así como que te van a dar millones y millones de dólares. En algunos casos puede ser así. En otros tal vez estamos hablando de lo que, del nivel que pueda tener este familiar o esta persona a su propio nivel de poder estar dando su herencia. Sí, su herencia puede ser carros, casas, terrenos o puede ser un pequeño libro o cuaderno, un manuscrito con grandes secretos. Sabes, eso puede variar. Algo que esta persona valora muchísimo. Es una persona mayor en tu vida. Lo veo que va a estar entregándote ese gran secreto. a ti o te va a estar dando esa gran herencia o te va a estar dando esto. Puede estarte llegando dinero también que podría ser de parte de personas que te quieren mucho como regalos. Siendo más que todo también que esto es un regalo que podría estarte haciendo una persona mayor en tu vida que te quiere. En otros casos también podrías ser tú. Si tú eres esta persona mayor que tal vez estás pensando en hacerle algún tipo de regalo a seres queridos, hijos, familiares. Pasarles tus propiedades, tus herencias, tus terrenos, tus conocimientos. Porque todo eso también tiene un gran valor. No veo nada negativo para ti en el aspecto financiero. Si es energía de ahorrar, no te lo gastes todo. Alguien aquí te quiere hacer un gran regalo, una gran herencia que te quieren pasar. Muy bien, esa energía. En la casa número 3, la casa de la comunicación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta de la torre. Con la carta de la torre en la comunicación. Y como yo siempre te digo, yo te doy los mensajes buenos y los no tan buenos también. Y esto me está indicando de que va a ser un mes en el cual tienes que tener cuidado con tu palabra, con lo que dices. Piensa dos veces las cosas antes de decirla. Porque para que no te vayas a arrepentir después de lo que dices o haces. También es un mensaje que te indica, te da una advertencia. Que te dice, ten cuidado con lo que escribes, publicas o con los mensajes que envías. Con las notas de voz, porque se pueden prestar para malinterpretaciones. Así que asegúrate de que tu comunicación sea clara durante este mes. Esto también podría significar de que tú malinterpretas cosas que te están diciendo a ti. Así es que tienes que tomar las cosas con calma. Crear un balance allí para no sacar las energías o los mensajes que te pueden estar llegando fuera de contexto. Para que no se vaya a romper la comunicación. Y hablando de romper la comunicación, para algunos de ustedes, esto también podría tener que ver con que el regalo que te va a hacer esta persona no va a ser bien recibido por personas a tu alrededor. Y eso podría ocasionar de que se rompa la comunicación entre tú y otras personas alrededor tuyo. Tal vez por celos o envidias. Y mira, si es el caso y estas personas se tienen que ir de tu vida, pues que se vayan mejor. Que no te hablen. ¿Para qué quieres estar hablando con personas envidiosas y negativas? Así que si se quieren ir por esta bendición que viene para ti, que se vayan. En la casa número 4, con respecto a tu familia, vamos a ver cómo está esa energía para ti. Tienes la carta del haz de oros. Mira, un regalo de dinero que viene de Dios del universo y te sale justamente en el aspecto de la familia. Así que esto me confirma. Una persona que te quiere mucho, un familiar que te quiere mucho, o como te digo, podrías ser tú, vas a estar haciendo un gran regalo. Y tal vez eso puede ser lo que ocasione este conflicto o esta rotura en la comunicación con algún familiar. Porque van a decir, pero por qué, digamos que tú le vas a dar un regalo a algún familiar. Y otros te van a decir, pero por qué se lo vas a regalar a esa persona, por qué no me lo regalas a mí. ¿Sabes? Esa energía es la que percibo para algunos de ustedes. O puede ser que te van a hacer el regalo a ti y esta gente está, ¿por qué te lo van a dar a ti? ¿Por qué no a mí? Por aquí la familia, hay una gran herencia y una gran oportunidad. Aquí hay una gran abundancia, un gran regalo que te va a estar llegando. Y te va a estar llegando a ti porque, pues tú te lo mereces. Con las energías que estoy sintiendo acá me están indicando de que tú has hecho absolutamente todo para poder merecer este gran regalo, esta herencia, este regalo que vas a estar recibiendo. Así es que muy bien. En la casa número 5, un mensaje para los que estén solteros o solteras. Tienes la carta del 9 de espadas. Hay energías a tu alrededor que tal vez podrían estarte generando cierto tipo de preocupación o de ansiedad. Para algunos de ustedes puede ser esa energía de, oh, estoy sola, estoy solo, me voy a quedar sola por el resto de mi vida. Quiero a alguien en mi vida, pero a la vez no quiero a nadie en mi vida. Entonces, con esta energía me están indicando de que tienes que tomar las cosas con calma. No te vayas a desesperar. Trata de controlar si estás teniendo situaciones con ansiedad. Esto también podría representar para los solteros que están teniendo problemas tal vez para conciliar el sueño algunas noches. Tal vez porque tu mente está constantemente reviviendo momentos de alguna relación pasada. Viendo constantemente, torturándote constantemente de qué fue lo que hiciste mal. Y te están indicando entonces de que es el momento de que le pongas un alto a esa situación, a esa energía. Déjame sacar una carta más para los solteros, para aclararla. Uh, 10 de espadas. Mira, traté, cuando es así, es así. Traté de sacar una carta para ver la resolución al final, pero sale el 10 de espadas. Que en conjunto de estas dos cartas, mira, tu mente. Tienes que controlar tu mente porque es lo que te está ocasionando problemas para algunos de ustedes por estar constantemente teniendo su mente a mil kilómetros por hora. Que no bajan las revoluciones y están preocupándose por cosas que no han pasado o por cosas que ya pasaron y que no puedes cambiar. Y te están indicando de que si continúas por ese paso, entonces el resultado no va a ser positivo para ti. Es momento de crear algún tipo de cambio en tu vida. Particularmente para quienes están solteros y están teniendo estos pensamientos acerca de qué hice mal en la relación, por qué no encuentro a nadie. Si es necesario, como siempre te indico, busca ayuda para que puedas cambiar estas energías. Y como siempre les digo, estos son los mensajes que yo veo para ustedes de lo que viene. Y ustedes pueden tomar las decisiones que pueden evitar situaciones que ustedes no quieren que se den. Por eso se ven los mensajes antes. En la casa número 6, en el aspecto de la salud, vamos a ver qué mensaje sale aquí para ti. Recordarte que esto no es un reemplazo para un diagnóstico, una visita médica o un tratamiento. Esto es para que veas lo que podría suceder y si es el caso, pues obviamente atenderte con una doctora, un doctor idóneo. Tienes la carta del 4 de copas. Y con la energía del 4 de copas me están indicando de que es un mes en julio donde puedes, tienes que trabajar en cuidar tu alimentación o en lo que vas a estar consumiendo o bebiendo. Muy atentos con esto. Tal vez para algunos de ustedes esto te esté hablando acerca de la alimentación que estés teniendo, qué tipo de suplementos estás tomando. Que esto de alguna manera u otra podría alterar tal vez tu estómago, tus intestinos. Y como te digo, esto no es que te estoy diciendo que te va a pasar esto y que te alteres y te preocupes. Nada de eso. Si eso no es para ti, simplemente no es para ti. Y como te indico, todo eso lo puedes evitar. Aquí te están diciendo, cuidado con lo que consumes, con las bebidas, con los alimentos. Entonces, asegúrate de que las cosas que estés comiendo no hayan expirado. Y si me da, cuando vi esta carta también me dio la energía esa como de que van a haber tentaciones para ti con bebidas tal vez alcohólicas o con algún tipo de cosas que quieres evitar. Tal vez tú estás tratando de no comer más azúcar. Vas a tener un mes lleno donde en cada esquina donde te muevas alguien te va a invitar un dulce. Sabes, si tal vez estás dejando las bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia que no sea legal consumir, estás tratando... ¿Escuchaste? Hay la confirmación. Me asustó. Algo cayó en el techo. ¡Wow! Eso es confirmación. Estás dejando de... Quieres dejar de consumir algo y pues en todos los lugares te lo van a estar ofreciendo. Te van a invitar a fiestas, te van a invitar a reuniones. En los lugares donde se pueda, obviamente. Así que atentos con esta energía para que no se altere o tengas problemas con el estómago. En la casa número 7... Un mensaje para los que estén en pareja. Sale la carta de el 4 de oros. Esto me está indicando de que siento una energía a los que están en pareja de que tal vez hay cosas que no se están diciendo, hay cosas que se están malinterpretando. Así que si eres tú quien estás dejando cosas en el aire, trata de tener una comunicación mucho más abierta con tu pareja. Recuerda que el aspecto de la comunicación se ve interrumpido con esta carta de la torre. Para que entonces la línea de comunicación contigo y tu pareja no se vaya a destruir. Esto podría ocasionarles algún tipo de inconvenientes o problemas. Porque se siente como que están guardando secretos. Pero no siento que intencionalmente se estén guardando secretos. Simplemente no se han comentado ciertas cosas. Porque tal vez se les olvidaron o tal vez no creyeron que tuvieran importancia. Pero para la pareja sí van a ser importantes. Y allí puede venir como este tipo de desconfianza. Así que tampoco es que tienen que decir todo en la pareja. Tienen que encontrar un balance. Pero hay cosas que para tu pareja se parece que sí son importantes. Que se le debieron mencionar. Como digamos, por darte un ejemplo. Tu pareja no se lleva con su mamá. Y tú te encuentras con la mamá de tu pareja. Y empiezas a hablarte y a contarte cosas. Y a ti se te olvida decirle a tu pareja que te encontraste con su mamá. Y tu pareja se entera. Y eso va a ser tremendo problema. Porque tu pareja no se lleva con su mamá. ¿Sabes? Para darte un ejemplo. No tiene que ser específicamente esa situación. Puede ser incluso un archienemigo de tu pareja con quien te encuentras. Y tú no tenías ni idea. Y empiezas a hablarle. Y le dices cosas que no debía enterarse. Y tu pareja empieza a salirle humo así. Por todos lados. Así que atentos con eso. En la casa número 8. Un mensaje de parte de tu yo superior. Tienes la carta del 7 de oros. Tu yo superior te está indicando los frutos de las semillas que tú has plantado en tu vida. Ya sea dinero. Ya sea ahorros. Ya sean terrenos. Cosas que a la larga van a estarte generando propiedades. El mensaje general es las cosas que has sembrado en tu vida. Las semillas que has sembrado están pronto a darte fruto. Tienes que tener paciencia. Es el mensaje que te da tu yo superior para ti. Ten paciencia. Espera. Pronto vas a poder disfrutar de los grandes resultados de tus sacrificios. Pero tienes que esperar. Muy bien. En la casa número 9. Un mensaje para la casa de los estudios o los viajes. Vamos a ver. Documentos legales. También te puedo hablar aquí. Tienes la carta del 5 de oros. Ok. Yo te digo las cosas como yo las veo. Y como siempre te digo. Espero que no sea de esa manera. Hay algunos de ustedes que podrían estar planeando. O podrían estar haciendo un viaje. O tal vez estás planeando hacer este viaje con alguna amistad. Con alguna persona. Durante el mes de julio. Lo puedes estar haciendo o planeándolo. Si me permites darte el consejo. Las energías para ese viaje no se ven adecuadas en este momento. Tanto con la carta de la torre aquí. Como esta carta del 5 de oros. Todo lo que tenga que ver con viajes. Ya sea que vayas a hacer en julio. O que estés planeando durante julio. Para hacer más adelante. Comprar los boletos en julio. Para viajar en agosto. Aguanta un poquito. No veo que sea el mejor momento para hacerlo. Porque siento que de alguna manera u otra. En el lugar donde vas a ir. Va a haber como una situación. En donde no va a haber los pedajes. Piensas que hiciste una reservación. Resulta que nunca entró en la reservación. Como si fueses a llegar de repente a un hotel. Y no tienen habitaciones. No vas a tener donde dormir. Esa es la energía que percibo para algunos de ustedes. Y como les indico. Yo no deseo nada de eso para ti. Yo deseo para ti solamente luz. Abundancia. Éxito. Que te vaya muy bien. Mi misión aquí. Es darte los mensajes buenos que vienen para tu vida. Para que los recibas. Y los no tan buenos. Para que los puedas evitar. Y en los no tan buenos. Está esa energía de cuidado. E irte a un lugar. O tal vez estás dentro de tu propio país. Y quieres irte un fin de semana a la playa. En el mes de julio. Piénsalo dos veces. Puede que estés viendo en una temporada. Que no te estás consciente. Si es alta o baja. Va a haber un problema con el lugar. Donde quedarte. Donde hospedarte. Incluso puede ser con las reservaciones. De avión. O de transporte. Bus. Tren. Barco. En lo que te vayas a montar. Atentos con eso. Siento que para después de julio. Ya podrías entonces organizar eso. Tal vez como para agosto. Y hacer las compras de esos boletos en agosto. En julio. Para ti. No lo veo. Que sea lo más correcto. Como siempre te digo. También escucha tu intuición. Si no puedes hacer más nada. Pues el viaje tiene que hacerse. Pues hazlo. Y siempre mente positiva. La casa número 10. Es tus sueños. Tus deseos. La carta de la emperatriz. Wow. Tus proyectos. Tus sueños. Y tus deseos. Se van a hacer realidad. Pero van a tomar un tiempo. Paciencia. Nuevamente. Sabes. La carta de la emperatriz. También representa esta energía de embarazo. No tiene. No estoy hablando de esa energía. Particularmente aquí. Pero por lo general. Sabes. Eso tiene un periodo de gestación. Tiene un periodo de espera. De aproximadamente nueve meses. Entonces. Te está hablando nuevamente de lo mismo la carta. Espera. Paciencia. Los resultados van a llegar para ti. Tu yo superior te dice. Paciencia. La carta de tus sueños y tus deseos. Te dice. Calma. Paciencia. Lo vas a lograr. No te aceleres. No es el momento todavía. Ya viene tu momento de brillar. Ya viene tu momento de triunfar. Ya viene tu momento de luz. Ya viene tu momento para estar en el éxito. No te rindas. Espera con paciencia que lo vas a lograr. En la casa número once. Un mensaje para la carta. O la casa de tus amigos. Esta es la carta que quiere hablarte. Tiene la carta de los enamorados. Wow. Para algunos de ustedes. Parece. Que la carta de los amigos. Está conectada. Con la energía de los solteros. Pues aquí parece que hay algún amigo. Una persona que tienes dentro de tu círculo. Que está empezando a desarrollar sentimientos por ti. Tal vez podrías ser tú. Quien estás empezando a desarrollar sentimientos. Por esta persona. Que está dentro de tu grupo de amistades. Pero la situación que yo veo aquí. Para algunos de ustedes. Es que es un amor no correspondido. Y aquí podría entonces. Haber esa energía. De que se rompe la comunicación. Con un amigo. Con una amiga. Al confesarle tus sentimientos. En el aspecto del amor. Por no ser correspondidos. O un amigo. Una amiga tuya. Te confiesa que gusta de ti. Y tú dices. Ay pero yo nada más te veo como un amigo. Una amiga. No te veo como más nada. Eso termina rompiendo la comunicación. Entre ustedes dos. Y luego te causa esta energía. De ansiedad. Y de preocupación. Y de sentirte mal. De sentirte culpable. Por haber rechazado a esa persona. O porque esa persona te rechazó a ti. Y ahí es. Entonces está esa energía. De por qué los solteros. Tal vez se van a estar sintiendo así. Esto puede ser. La tu reacción. Después de el rechazo. O después de que esta persona te confiesa eso. Y tú dices. No. Pero yo lo único que quería. Es un gran amigo. Una gran amiga. No más nada. ¿Por qué? Tenías que confundir las cosas. Ya se dañó todo. Para los que están en parejas. También esta energía. De los amigos. Con la carta de los enamorados. En la casa 11. Me está indicando. De que lo que podría estar aquí. Para algunos de ustedes. Esto podría ser. Que hay un amigo o una amiga. Que resulta que en el pasado. Hace años atrás. Era pareja. De tu pareja. Y tu pareja. No lo sabía. Se entera. Y eso les causa estos problemas. Así que si ese es tu caso. Mi consejo sería. Decirle tú primero a tu pareja. De que. Oye. Recuerda fulanita de tal. Fulanito de tal. Que te presenté hace tiempo. Como mi amigo. Así. Bueno. Resulta que nosotros. Hace como. Dos años y medio atrás. Tuvimos algo. ¿Qué? Pero ¿por qué no me dijiste? Es mejor que tu pareja. Se enoje. Porque tú. Eres honesta. Honesta. Con tu pareja. A que tu pareja se entere por fuera. Y piense. De que tú eres. No sé. X. Una persona mentirosa. O como sea. Lo que esté pasando por su cabeza. Así que atentos con esto. Igualmente. Esto podría funcionar al revés. Podría ser que tu pareja. Te presenta a ti. Un amigo. O una amiga. Y resulta que ellos. Tuvieron algo. Hace muchos años atrás. Y no te lo habían dicho. Y eso crea un conflicto allí. Bueno. La casa número 12. La casa de los cierres de ciclos. O karmas. Vamos a ver. ¿Qué sale aquí? La carta del rey de copas. Y esta energía. Me está indicando. De que hay indecisión. O hay inseguridad. Con respecto a qué hacer. Recuerda. Como yo siempre te digo. Escucha siempre a tu intuición. A lo que tu corazón te diga. Y si tu corazón te indica. Pues mejor me quiero quedar callado. No quiero hacer nada. Pues quédese calladito. Si tu corazón te dice. Pues yo me quiero ir de viaje. Yo siento que me va a ir bien. Pues entonces escucha su corazón. Siempre escucha tu corazón. Porque hay algo de indecisión acá. Y siempre la respuesta la vas a encontrar. Dentro de ti misma. Dentro de ti mismo. El mensaje del espíritu de tus ángeles. Del propósito de vida. Te sale la carta de la libertad. ¡Wow! Mira. Tú eres libre de hacer lo que tú escojas. Es el consejo que te dan los ángeles. En el aspecto del propósito de vida. Para el mes de julio. Y te habla acerca de la libertad. De buscar esa libertad en tu vida. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto muchísima luz. Y progreso.